Bueno, hablando de Córdoba, la verdad que si hemos tenido gobernador con tonada cordobesa, creo que el licenciado ha sido uno de los que más tonada cordobesa ha tenido. Los cordobeses, lo hablo siempre, digo, que no somos buenos. ¿No somos buenos? Para andar bancando, Grecio, gobierno nacional. Muchas veces, con esto de los cordobes, la visibilidad hace que no se vea una mie. ¿Qué? 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 No se vea ni una mitad de ladre. ¿Y se dice usted de chico, de joven, tuvo problemas así para terminar la frase, digamos? Así me dijo una viejana. ¿Qué le hizo? Que tenía problemas para terminar la frase. ¡Qué gana! Pero muchas veces hay que hablar. Pausada. Para que el pueblo, la gente, la gente. Bueno, pero no le diga una vieja. ¡Enda! Ah, entiende. Es una vieja milita, peronita. Nosotros los cordobeses, siempre con eso. Y me preguntan, ¿cómo hacemos con esto? Frío. Eso, ¿viste? Eso frío que raja el lujo. ¿Cómo? ¿Qué? El umbral de la puerta. Ah, sí. Muchas veces, siempre digo como gobernador que he sido gobernador de la provincia de Córdoba. Sí. Que no había que hacer, no había que te echar la barba. Ah, claro. En época invernal, mucha gente tenía su agua, roguara, hacía una luz y después caía un helado y lo quebraba la luz. Se partía la luz, por eso siempre digo, hay que te echaré en vez. ¿En qué? Verano. Ah, en verano. En verano, primo. Claro. Verá, que son las épocas mejores del año para que nosotros hagamos inversión a largo y a corto plazo para que los cordobeses tengan una provincia como alaje. Claro. Como tarde o tanto, que la gente la entienda, el spot, ¿viste? Después de ser publicitario, empezó desde ahora, desde temprano. Sí, sí, sí. ¿Va a llegar a crear una posibilidad? Sí. O sea, usted para grabar el spot tiene que, como dice, editándolo, ¿o no? Los editores los he vuelto locos. Sí, claro, está bien. Oh, las puertecitas, puertecinas. Para unir las palabras. Para unir las palabras, todo eso. Pero son cadencias que tienen los políticos de ahora, con los políticos de ahora. Los radicanos le hablan igual a quien. A Valvin. A Valvin. Los peronistas tratan muy de hablar igual a P. Perón. Pero. Y cada uno va copiando. Líder. Hay que tener el jefe. Rente político del momento. ¿Qué? ¡Ah, te está mi interés! ¡Rente! Estamos bien. Por eso, ahora me preguntan en invierno, ¿cómo hay que dormir? ¿Cómo hay que dormir? ¿Cómo hay que dormir? En cucharita. Ah, en cucharita. Ah, en cucharita. Por la braza abajo. Señor. Y la abraza y ahí te dores. Ah, qué lindo. Llego la suera a la cama. Sí. Llego la suera, sí. Se acuesta a dormir. Sí. Y la hija se va, la hija, estaba la madre, la hija se va, el marido llega y se acuesta en la cama de la suera. Ah, qué. Al otro día la suera le dice a su hija. Sí. Dice, no sabe lo que hizo el desgracia de tu madre. Sí. Anoche llego, se metió a mi cama y me ama apasionadamente. No. Vamos y vos no le dijiste nada. ¿Qué le voy a decir si yo con ese desgracio no me hablo de ti? No. Bueno, gracias, licenciado. Le acabó el canje con el coapé, licenciado. Qué alegre. Que tenga un lindo día, licenciado. Que tenga un lindo día. Abrigue. Sí. Abrigue, sí, porque viene un frío de la PUC por aquel cerro. Viene, va a dar el cerro. Ah, viene. ¿Cómo se prenden los sacos? Siempre me preguntan. Sí. Hay tres botones, lagar. Sí. Hay que tener, hay que decir, el de abajo nunca. Nunca. El del medio siempre. Sí. Y el de arriba a veces. A veces. Entonces. Sí. Nunca siempre llaves. Nunca siempre llaves. Nunca siempre llaves. Ahí está, está bien. Nunca abajo. Sí. Por eso nunca abajo la noche. Ah, está bien. Como anoche. Sí. Siempre llaves. Llaves. ¿Cómo el mes pasa? Bien, no, no, no. Bueno. Gracias, licenciado. No, que estén como de... Que la paz es linda, que la paz es linda.